Entre ideas, letras y juegos de ajedrez, del 21 al 26 de septiembre, la Casa Taller Literario Juan José Arreola, en Zapotlán el Grande, realiza el 17º Coloquio Arreolino. Este evento, organizado por la Secretaría de Cultura de Jalisco y el OPD Museos, Exposiciones y Galerías, no sólo celebra el natalicio del autor, sino que abre un espacio para redescubrir su universo literario y su impacto en el presente. Azucena Rodríguez Anaya, coordinadora de la Casa Taller Literario, explica el propósito de este coloquio. El Coloquio Arreolino, en esta ocasión, 21 de septiembre del 2024, cumple 17 años. Gracias a la labor de Orso Arreola, hijo de Juan José, es que se instaura año con año el Coloquio Arreolino. Su vocación es difundir la vida y obra del maestro de Juan José Arreola, darle vida a la casa a través de eso. A la par, tenemos actividades culturales como presentaciones de libros, conferencias, conversatorios, charlas. Por esta ocasión, las personas asistentes podrán observar la exposición del manuscrito original de la feria. Así es el manuscrito de la feria, que es escrito por el maestro Juan José Arreola, llega otra vez aquí a Casa Arreola. Ahora, como parte de la galería, se va el manuscrito, pero esperemos que vuelva aquí a casa. Durante estos días, en las charlas y conferencias, participarán autores del municipio y de la región sur, algunos de ellos ganadores recientes de la convocatoria Maleta de Hemingway, y un programa que tiene como objetivo apoyar a las y los nuevos escritores del Estado de Jalisco. Para UDG TV Canal 44, desde Radio UDG Ciudad Guzmán, Andrea Gutiérrez Vargas.